Y nuevamente Ha pasado tanto tiempo desde el día en que te fuiste Tus caricias, tu ternura, acá los tengo mujer Yo daría todo de todo para que vuelvas amor Con lágrimas en los ojos te he escrito esta canción Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Leopoldo Ruiz Dile que regrese pronto a mi peruana linda Que sigo esperando por ella Los cositos del amor Simplemente señor Música Ha pasado tanto tiempo desde el día en que te fuiste Tus caricias, tu ternura, acá los tengo mujer Yo daría todo de todo para que vuelvas amor Con lágrimas en los ojos te he escrito esta canción Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Resignarme no he podido olvidarte mujer Resignarme no he podido olvidarte mujer A pesar de los problemas yo te pido volver Música Y ahora si Con Palmera Records Estudio Música 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 Gracias.